Les doy la bienvenida a la infografía de ilustración que compete a las asignaturas algebra lineal y matemáticas para administración. Igual creo que puede contribuir en algo para la labor que pueden desarrollar también en cálculo diferencial. Finalmente el objetivo de esta infografía es dar a conocer la forma en que se puede parametrizar la solución por mínimos cuadrados con la utilización de matrices. El propósito se centra fundamentalmente en uno de los talleres que ya fijé para la práctica o para que ejerciten los estudiantes de matemáticas para administración. Eventualmente también lo haré con los estudiantes de álgebra lineal para ingeniería y cálculo diferencial para ingeniería. Por esa razón recalco que pudiera ser útil de que lo pudieran visualizar los estudiantes de estas tres asignaturas. En pantalla tengo el sitio web donde alojo la información que les publico para que descarguen. En este caso voy a ir a talleres, contenido vigente, talleres, 2014-1. De manera previa les anuncio que esta infografía quedará alojada en contenido archivado de infografía. Lo voy a alojar inicialmente en la asignatura matemáticas para administración sin que eso indique que no pueda ser visto por cualquier otra persona que curse otra asignatura de las que ya mencioné. Entonces voy a contenido vigente, talleres, 2014-1. Yo ya tengo publicado un taller denominado Mínimos Cuadrados, taller número 4, en el cual recogí varios problemas planteados en el libro de área. Aquí lo anuncio en el documento. Documento de problemas propuestos de la temática ajuste por Mínimos Cuadrados para Matemáticas para Administración en Administración de Empresas de la Universidad Nacional C de Manizales. Los problemas se publican para que puedan ejercitar la solución. Los problemas que deben abordar para la solución por el método de Mínimos Cuadrados ilustrados en la sección de clases son. Aquí aparece el documento en PDF que lo pueden descargar. Aquí está el link para descarga. Adicional a eso les añadí una página o un fichero en Excel que utilicé como herramienta para explicar la técnica de utilización básica de Excel en la solución de estos problemas. Y lo ilustré en clase. De tal forma que aquí en este documento aparece esa hoja de cálculo que fue ilustrada en clase. Incluso aquí se menciona de manera directa. Clic sobre la imagen para descargar el fichero de Excel realizado en la sección de clase. Ahora, aquí como el documento es tan amplio, pues compete con varias temáticas y hace referencia obviamente al contexto del ajuste por Mínimos Cuadrados. En este caso el artículo o el capítulo al cual hago referencia que es el capítulo 17 habla del contexto de Mínimos Cuadrados aplicados a cálculo multivariado, que también lo vamos a tomar a finalizar la clase. Pero como abre bocas quisiera que le sacáramos provecho a los conceptos de matrices y como hemos venido ejercitándolo en clase, lo pongamos en práctica con la solución de estos problemas que están planteados aquí. Como hay una mezcla de problemas que puede que no competan a este modelo, he querido señalar específicamente cuáles. Por página, de la página 7, 6, 4, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. En total suman 18 problemas. Como yo me comprometí en sesión de clase en realizar la solución de los de tres problemas, pues más o menos aritméticamente calculó, calculé que son múltiplos de 6, ¿no? El 6, el 12 y el 18, pero ya en correo electrónico o por correo, habiéndole sugerido a ustedes en sesión de clase o a los alumnos en sesión de clase que pudieran manifestar la inquietud de que les solucionara alguno en particular hasta que sumaran un total de tres. Entonces, pues obviamente sin que eso estuviera supeditado a que yo los eligiera de manera arbitraria, un alumno, o un alumno, no recuerdo claramente, creo que un alumno, bueno, si me equivoco me perdono, pero bueno. Alguien de la clase me sugirió el favor que les resolviera una inquietud sobre el problema 7. Entonces, como tenía por resolver el 6, entonces que dice, voy a resolver el 7, el 12 y el 32, que serían los que ocupan en el orden de problemas las posiciones 6, pues ya saben por qué reemplazé el 6 por el 7, la posición 12 y la posición 18 del orden de problemas por resolver. Entonces, de esa manera quedan solucionados los 6, los 3 problemas propuestos o planteados que iban a ser resueltos por ilustración y que también iba a realizar una infografía de la solución del mismo. Pasemos entonces al detalle. Voy a visualizar el documento. Regresamos acá. Aquí en la parte superior derecha del visor, aquí tengo una ventana que visualiza el documento de taller. Esta ventana está visualizando el documento de taller que está expresado en PDF. Aquí dándole clic aquí en la parte inferior, pues bajo el documento que estoy visualizando. Y aquí sobre la imagen bajaría la hoja de cálculo en Excel que fue ilustrada en clase como ejemplo de solución o de técnica de solución para los problemas propuestos. Voy a darle entonces clic en la parte superior derecha de este rectángulo o de este marco. Con el objeto que pueda, como dice ahí, abrir en una ventana. Entonces abramos en una ventana. Ahí abrí otra nueva ventana. Voy a regresármela para acá. Aquí lo tengo... Directamente visualizado desde el sitio web. No, voy a hacer la función de descarga. Le voy a descargas. Y le digo grabar acá. Aquí en la parte inferior derecha aparece una semejanza a un disquet, ¿no? Que ya para muchos de los que están viendo técnicas informáticas de hoy en día, pues les parecerá que debe ser ese, pero no tienen la razón por la cual debe ser ese, ¿no? Me explico. En épocas anteriores se utilizaba el disquet como unidad de almacenamiento externo para guardar la información que uno gestionaba en un computador. Hoy en día ya no se utiliza. Ya no aparece ni la unidad. Hoy en día se utilizan los USBs o los DVDs o los IDs o en su defecto lo que está posicionando el mercado hoy en día. Cloud, ¿no? Todo queda alojado en la nube. Ya sean Dropbox o cualquiera de esas plataformas que ya encuentran dispuestas y disponibles de forma gratuita. Con una capacidad obviamente específicamente limitada para que podamos hacer uso. De las cuales yo utilizo en este momento tres. Dropbox, Copy y Addrive. Entonces le doy clic aquí en el disquet que corresponde a guardar y le dejo que lo descargue, que lo lleve a descargas. Pues puedo explorar, voy a descargas. Espero que descargue, aquí ya se terminó. Y aquí voy a descargas y observo el documento. ¿Por qué razón lo hice así? Porque cuando lo hago por el visor, no me permite esta parte de la parte de la derecha, inferior derecha. Que es la que yo puedo utilizar con zoom, ¿no? Puedo aumentar el zoom a mi gusto, ¿sí? Puedo aumentar el zoom a mi gusto. ¿Cuál es el objetivo de este? Ya lo van a ver. Por el momento dejémoslo estrecho en la pantalla. Por el momento dejémoslo así. Bueno, perfecto. Aquí tengo entonces, en pantalla tengo el documento de taller. Tengo las fórmulas, ya los mínimos cuadrados, como lo ilustré en clase. También puedo bajar este documento. Y tengo ya la solución de los tres problemas que ya realicé por aparte. Lo que voy a hacer es narrar la solución, ¿sí? ¿Por qué razón la hice por aparte de manera previa? Porque el tiempo de infografía no quiero que se haga demasiado extenso. Eventualmente, pues, obviamente, no utilicé mucho tiempo en la solución, pero finalmente puede ser útil, después de haberlo desarrollado, narrar lo que se hizo. Entonces voy a narrar la solución. Voy a iniciar explicando el problema número 7. Como pueden observar, elegí una hoja de cálculo que le nombré SLN, que para mí es solución, página 764, problema 7, y así le llamé al fichero en Excel, XLS. De este fichero en Excel decidí, como es un libro, tiene varias hojas, decidí que la primera hoja sea datos, la segunda hoja sea lo relativo al ajuste de grado 1, la tercera hoja la designé como el gráfico del ajuste de grado 1, que le llame gráfico 1, la tercera, la cuarta hoja, le llame ajuste grado 2, y la quinta hoja le llame gráfico 2, que se refiere al gráfico del ajuste de grado 2, al que se desprende ese ajuste. Iniciemos con datos. En la hoja de datos, pues, tengo lo siguiente. En la parte izquierda, ojo que esto es algo sugerido, no es una imposición. Cada persona podrá, digamos, ejercer su individualidad en el diseño de la interfase. Recuerden que el concepto de interfase se refiere fundamentalmente, y particularmente, por ejemplo, al Excel, como lo voy a especificar. Como yo tengo a disposición una cuadrícula, voy a abrir una nueva acá, pues, y ahorita la borro. A la por acá. Veamos la de última. Una cuadrícula de la cual yo puedo disponer de los espacios a mi antojo, o sea, como yo desee. Entonces yo decidí que una franja amplia de la parte izquierda fuera el enunciado. Y en la parte derecha, pues, decidí colocar los datos como inicialmente los propone el problema. Mírenlo así. Ahora, ¿cómo hice yo para colocar el enunciado? Pues, simplemente lo que hice fue a utilizar el visor del PDF, que en este caso utilizo Fossit Reader. Aquí dice, a ver, ¿dónde dice Fossit Reader? Por acá. Bueno. No encuentro dónde dice Fossit Reader, pero miremos en la ayuda. Míralo por aquí. Fossit. Fossit Reader, va acá. Fossit Reader es una herramienta pública de muy buen nivel, que en su defecto reemplaza el Acrobat Reader, que siendo el primero y el precursor de la utilización de visor de ficheros PDF, es mucho más ligero que el Acrobat, y a mí me ha parecido mucho más útil, pues, sin quitarle el mérito y el desempeño que tiene Acrobat, ¿no? Entonces utilizo Fossit Reader. Entonces, indiferente del visor, lo que yo hago es visualizarlo, y voy a, me desplacé hasta el problema número 7, por aquí lo tengo. Danlo acá. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente lo que hice fue tomarle una foto. En este caso, me cogeron dos fotos. Observen las guías de la imagen. Quiere decir que aquí hay una foto y aquí hay otra foto. Tomé dos fotos en la misma dimensión de imagen. Explico. Simplemente lo que hice fue subir, creo que al 140% este visor. Ahí, al 140. A ver, al 150 creo que fue. No. O al 200. Así fue al 200. Así fue al 200. Así fue al 200. Así fue al 200. No fue al 400. Ya no lo tenía presente. Subía al 400% el visor. Entonces, ¿qué sucede? Que me voy a buscar el problema 7. Veanlo acá. Me puedo desplazar con el mouse que se convierte en una manito y desplaza la hoja. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Le hice un print screen. El print screen lo que hace es... Voy a coger lo que aparece aquí alrededor. ¿Sí? Yo definí una magnitud. La altura, pues no, la defino lo más estrecho posible de la parte alta y de la parte baja. Y en la parte ancha lo hice que no fuera, pues, que fuera un número fácil de recordar para que pudiera realizar la imagen de la siguiente parte. Porque estaban en dos partes. Mire, aquí está esta literatura de la pregunta y en la página siguiente. Está el BIS, vealo acá. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, quise que fueran, primero, el 400% de la visualización. Ya aquí lo observamos. ¿Sí? Y lo otro es que simplemente le doy un print screen. Chip, print screen que está en la parte superior derecha. Imprimir pantalla. En algunos teclados en español. Chip, imprimir pantalla. Ya tengo abierto el editor de imágenes, que es el Pine. O lo tenía abierto. Abrámoslo. Por acá está, que se me hizo el Paint. Paint, paint, venlo acá. Paint. Ok. Ahí le digo pegar. Y ya tengo la imagen que le tome la foto. Entonces, ¿qué hago aquí? La recorto, ¿no? Entonces, mire lo que hice yo. La recorte un poco antes de la línea inicial. Y bajé un poco después de la línea final. Y a la derecha, empiece a mijar en la parte baja. Ahora le señalo, digamos, le señalo. En la parte baja, para que diera una magnitud similar. 1160, a ver, 60. Que se haga, está la magnitud, que se queda muy estrecha. Redondear la cifra. Entonces, 290 de altura. Y estoy cuadrando para que 1160 me regrese a atrás. Y me descuadra el 90. Ahí ya tengo el 90. Ahora, ay, se me enojó. 1160. Ahí ya lo tengo. Mire, la marca que acabo de señalar tiene como dimensiones 1160 por 290. Eso quiere decir que la siguiente que yo haga como marca. Ah, pero ahí marqué mal porque me tocaba tomar también la parte A. Vuelve y juega. Entonces, miremos a ver. Hasta acá abajo. Redondeando de abajo sería 980. Y aquí a la derecha, el 160. Entonces, redondeamos 980. Este lado, 1160. Habla ahí. 390 por 1160. Digo, 1160 de ancho. Por 390 de alto. Entonces, lo que hice fue cortar. Control X. Y lo pegué en la hoja de cálculo de Excel. En ese lado. Entonces, voy a ejercitar o ponerme en una nueva. Miren. Me ubico en la celda A1. Y digo, Control V. Y aparece. Ahora, obviamente, que es muy grande. Entonces, la relación de aspecto lo cojo del vértice superior derecho. Inferior derecho, perdón. Y le reduzco el tamaño. Hasta la celda, la alineación de la columna que yo quiera. En este caso, la quiero ilustrar, por ejemplo, para alinear. Alinear entre la J y la K. Hasta ahí. La guía quedó sobre la línea de edición entre la J y la K. Y eso mismo hago con la siguiente. Voy de nuevo al documento. Debo tener presente lo que acabo de hacer, ¿no? La dimensión. Recordemos la dimensión. ¿Cómo hago para recordar si me acabo de olvidar? Simplemente le digo archivo nuevo. No guardar. Control V. Y aquí me recuerda la dimensión, ¿vea? O sea, reduje el visor. Vamos a hacerlo nuevo. Cuando vos abrís el Paint, te queda un espacio disponible. Y le lo reduzco al mínimo. Y le digo Control V. ¿Qué quiere decir? Que me va a ampliar ese espacio de imagen al tamaño exacto de la imagen que quiero pegar. Y de esa manera recuerdo las dimensiones que obtuve a lo ancho. No a lo largo, no a lo alto porque a lo alto no me interesa tanto tenerlo presente. Porque finalmente a lo alto se va a apilar de arriba a abajo. O sea, voy a colocar aquí en la parte superior la primera parte y debajo de esta la segunda parte. Necesito que esté alineado a lo ancho, no a lo alto. Entonces a lo ancho tiene dimensiones 1160, 1160. Entonces Control Z. Y vuelvo y reduzco estos 1160, ¿no? Es el tamaño. Entonces voy de nuevo acá. Y me muevo para el lado izquierdo, a la siguiente página. Vealo acá. Y aquí están las literales B y C de la pregunta 7. Entonces de nuevo le hago Print Screen. Obviamente quito el puntero de ahí para que no me sucede la imagen. Me voy al Paint. Le digo Pegar. Y 1160 de ancho. A ver. Más o menos desde aquí. El alto no me interesa. Me interesa redondearlo, ¿no? Ah, está bien el 290. Ahí está, ahí fue mi chido. Ahí está el 290. Ahora 1160. Voy a regresar. Perfecto. 1160 por 290 lo corto. Y vengo y lo pego en Excel. Control V. Vamos a poder decirlo pego en relación de aspecto, pues muy diferente al anterior. ¿Qué hago? Reducirlo a la alineación que mencioné. Alineación entre la columna JK. No, todavía no. Un poquito más para acá. Ahí. Ahí quedaron las... Parece que hubiera un texto único, ¿no? Exactamente eso mismo hice con los demás problemas. O sea, simplemente lo que hice fue tomar una foto print screen. Llevarlo al paint. Un poquito para acá, ¿sí? Ahí está perfecto. Ahí está en la línea de datos. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve esta parte inicial? Pues lo he propuesto como datos y qué objetivo tiene. En primera instancia, pues fijar aquí el texto del problema referido a un problema, como en el caso particular académico, como el que estamos planteando, desprendido de un texto. O en su defecto, en la vida real, pues cuando vos tenés ya el problema propuesto como parte integral de la solución de una actividad empresarial, pues entonces lo que haces es reactar el problema como figura ahí. Y determinar los parámetros de respuesta que esperas y a un lado o al lado que tú desees colocar los datos que pudieran ser variables. En este caso, la tabla es esta, la que inicialmente fijó el problema. La que inicialmente fijó el planteamiento del problema especificado en el texto, pero finalmente pudieran ser cinco parejas como pareja anunciada acá o en su defecto muchas más y se podrían extender hacia lo largo. Si el número de parejas pudiera ser superior, pues entonces simplemente movería este señor un poco más arriba o un poco más abajo. Miren que yo lo puedo mover a mi antojo, sí, lo bajar ahí y de acuerdo a eso mirar las proporcionalidades y que todo me quede bien distribuido. Lo fundamental en una interfase es establecer la dimensión de la visualización. Miren, yo lo tengo aquí sobre el 100%, voy a hacerlo un poco más sobre el 120%. O sea, se ajustó al 120%. Quiere decir entonces que cuando yo realice, creo que el 120% quedó muy extenso, démoslo ahí. Bueno, finalmente aquí me dice que tengo algo a la derecha, ¿no? Vámonos sobre el 120%. Quiere decir entonces que cuando alguien va a acceder a utilizar esta hoja de cálculo, pues lo verán el 120% por defecto. ¿Por qué razón? Porque yo le voy a impedir que me cambie la relación de ese aspecto o en su efecto va a proteger la hoja, que lo veremos más adelante. Démoslo así sobre el 120%. Ahora paso a realizar el procedimiento de ajuste para grado 1, que es una parte que ya las personas han venido desarrollando y que aplicaron en el criterio de solución de... Algebra de matrices, sí, fue la clase previa. Algebra de matrices, con una algebra de matrices les enuncié las técnicas de solución para cada uno de los casos. Y las funciones que tiene implementada Excel para ese modelo. Este me voy a ajuste grado 1. Aquí tengo que recordar las fórmulas. Entonces, vengo igual a las fórmulas, que las tengo aquí abiertas en el documento Word. Hago un uso en amplio. Aquí tengo la forma lineal. Entonces, el insumo o la información suministrada debe ser un X contra un Y en pareja de datos. La perspectiva a obtener soluciones es la ecuación de la línea recta A más BX. Tengo que extraer de los parámetros de tabulado la matriz A, que corresponde a la primera columna de 1 y a la segunda columna de los términos de la variable X o las magnitudes de la variable X. Tengo que conformar la matriz Y, que serían todas las magnitudes de la variable Y en el orden y por columna. Y tengo la matriz V, que sería la matriz que se desprende de este cálculo, que corresponde a los coeficientes de la ecuación de primer grado, en este caso de la ecuación lineal, en este caso AB. Igual sucede con el caso de la cuadrática. Tengo como insumos o como información necesaria para la solución las coordenadas X y Y de N parejas de datos. Tengo la ecuación general de la parábola, que la tengo expresada de una forma no clásica. Cuando me refiero a la forma no clásica, quiere decir que no corresponde a la que habitualmente conocemos o la que habitualmente venimos manejando, pero que es coherente. Tiene A más BX más CX cuadrado, quiere decir que el coeficiente C con su signo define la concavidad para una parábola. En el caso clásico es A, pero igual, diferente de cómo lo expresen, el modelo matemático es consistente. Necesitamos conformar la matriz A, que corresponde a la primera columna de números 1, y a la segunda columna de los elementos de las magnitudes de la variable X por columna. Y la tercera columna que tocaría desarrollar serían los elementos de las magnitudes de la variable X de A al cuadrado 1 a 1, hasta conformar una matriz de N filas por tres columnas. Hay que recalcar el hecho, ¿por qué razón es 1? Ninguno me lo ha preguntado. Este 1 es porque sería este término, cada término de las magnitudes de la variable X elevado a la 0, y todo lo que uno pueda elevar a la 0, exceptuando 0, que es dentro del cálculo 1, una indeterminación, las reglas exponenciales dicen que vale 1, ¿no? Entonces, si coloco X1 a la 0 da 1, X2 a la 0 da 1, X3 a la 0 da 1, Xn a la 0 da 1. Por esa razón, la primera columna de la matriz A siempre va a ser 1, y se desprenderá un mayor exponente a la medida en que yo elija un grado de mayor valor. Por ejemplo, aquí es de grado 2, voy hasta la columna de grado de exponente 2. Si este fuera de grado 3, iría a la columna de grado 3. En este caso, la de grado 0, que viene a la primera columna, la de grado 1, la segunda columna de los valores de la magnitud de X. La tercera columna, las magnitudes de la variable X al cuadrado. La cuarta columna, la magnitud de la variable X al cubo, si este fuera el ponimiento de grado 3 que quisiera indagar. Finalmente, la matriz Y, que corresponde a las magnitudes de la variable Y. La matriz V, que corresponde a este cálculo, para obtener la solución de los coeficientes de la ecuación cuadrática, que estarían en orden de grado, ¿no? Este sería X a la 0, X a la 1 y X a la 2 ABC. Igual sucede acá, ¿no? X a la 0, que sería A primero, y X a la 1, que sería B, para que tenga más o menos una coherencia práctica. Y finalmente, el discriminante que no lo he calculado y que lo dejé para la ilustración de la infografía. El RSS, que incluso me pidieron que averiguara la razón de ese nombre, pero bueno. Por el momento se lo sigo debiendo. Tengo que buscarlo. Sería la multiplicación de la matriz A por la matriz V, que ya se ha obtenido con anterioridad, menos Y. A eso le calculamos la norma, que sería la distancia vectorial. Y RS, que finalmente es el discriminante. Incluso podríamos mencionar, vea, este sería el error acumulado. Y este sería el discriminante que debe ser muy cercano a 1. Le resto a 1, si esta parte de la resta es muy cercana a 0, pues esto tiende a 1, ¿no? Entonces, a medida que este valor R se tiende a 1, pues se dice entonces que la representación es aceptada. Incluso, si esta magnitud es distanciada por debajo del 5%, incluyendo el 5, pues se considera aceptable. Pero ya por encima del 5% ya no se considera útil ni relevante, ¿no? Voy a calcular esto en particular para el que ya tengo desarrollado. Bueno, finalmente esta es la expresión. Pasemos al cálculo de la primera. ¿Qué hago yo? Entonces, ¿qué hice yo acá? Aquí simplemente están alojados los datos de entrada. Que en este caso serían las coordenadas X que tengo acá. En la primera columna los unos y en la segunda columna las magnitudes de la variable X. Esa sería la matriz A. Aquí tengo este diseño de imagen. Entonces voy a decirle que el contorno es negro. Eso en azul se ve feo. Igual que acá. Hagámosle este trabajo. Contorno negro. Aquí tengo las magnitudes de la variable Y. Aquí tengo las magnitudes esperadas de los coeficientes A y B de la ecuación de la línea recta. Lo que hago aquí en la parte inferior es transponer A. Entonces obtengo la matriz transpuesta de A. Fíjame ver el color. Que sería entonces invertir columnas por filas o filas por columnas. Aquí obtengo la matriz A transpuesta A. Que corresponderá. Digámosle la F2. A la función mmult. Incluso lo voy a repetir. Es igual a mmult. Que sería entonces multiplicación de matrices. La matriz de la izquierda es A transpuesta a la señal. O el multiplicando. Y la matriz de la derecha es A. Que es el multiplicador. Le doy Enter. Ahí ya obtuve la posición 1, 1. Sé que esta matriz A transpuesta es de 2 por 5. Y esta es de 5 por 2. De tal forma que la respuesta sería 2 por 2. Por esa razón ya la tengo reseñada 2 por 2. Entonces, ¿qué hago? Señalo ese segmento de 2 por 2. Le digo F2. Que muestra la fórmula. Y presiono una después de otra. Sin soltar ninguna. Control, Chip, Enter. Ahí me dio la respuesta de la multiplicación de A transpuesta por A. Ponemos esta otra. Aquí me está pidiendo que, como ya calcule la transpuesta por A. Calcule la inversa de la transpuesta por A. Entonces vuelvo y me ubico. Primero que todo, pues establezco la dimensión de salida. Que en este caso, si tengo una matriz de 2 por 2, pues me va a dar una inversa de 2 por 2. Entonces establezco la reseña con los paréntesis. Que incluso no los he convertido a color negro. Convertamos el de arriba y convertamos el de acá abajo. Vengo acá y en la parte de la posición 1.1. Donde yo espero que se aloje ese término. Pues simplemente digo M inversa. Ya acá está. En el asistente. Señalo entonces la matriz. En este caso serían estos términos. Cierro. Me da el valor de la inversa del término de la posición 1.1. De nuevo me ubico ahí. Señalo el rango de salida. Que en este caso sería una matriz de 2 por 2. Donde yo espero que se aloje en los restantes términos. Le digo F2 para observar la fórmula. Y le digo Control, Chip, Enter. Sin soltar ninguno. O sea, primero Control, dejo presionado Control, después Chip. Dejo presionado Control, Chip y después Enter. Por último, me piden. Como la perspectiva es calcular esta expresión. Y ahí dice A traspuesta por A inversa. Entonces, de pronto en la aula de clase A. Yo por lo regular lo que he hecho es ir gradualmente de izquierda a derecha y ir calculando los valores. A traspuesta por A inversa por A traspuesta. Y después A traspuesta por A inversa por A traspuesta por Y. Alguien, como obviamente que es válido, me sugirió que primero calcular A traspuesta por Y y después las dos de izquierda a derecha. Y eso fue lo que yo quise plantear aquí. Me pareció válido y útil. Entonces aquí adelanto el cálculo de A traspuesta por Y. Borrémoslo. Entonces ahí que A traspuesta es de dimensión dos filas por cinco columnas. Dos por cinco. Y Y es de cinco por uno. Cinco por uno. Quiere decir entonces que de dos por cinco y de cinco por uno va a quedar de dos por uno. O sea, dos filas y una columna. Entonces aquí digo M MULT. El multiplicador sería A traspuesta. Es el que voy a señalar aquí. Seguro aquí. Y el multiplicador es Y. Me subo y señalo los elementos de Y. Hasta aquí. Cierro paréntesis. Y ENTER. De nuevo, como la presunción de salida es una matriz de dos por uno, entonces simplemente marco todo el rango de salida. Le digo F2. Control, chip, ENTER. Perfecto. Ahora me queda por resolver, por resolver cuánto da A traspuesta por A, la inversa de A traspuesta por A, multiplicado por A traspuesta por Y. A la izquierda, la inversa de A traspuesta por A, y a la derecha, A traspuesta por Y. Así como está redactado en esto. Entonces vuelvo y hago M MULT. Multiplicando es A traspuesta, la inversa de A traspuesta por A, y el multiplicador es A traspuesta por Y. Como la expectativa de salida es una matriz de dos por uno, entonces marco el rango, le digo F2, Control, chip, ENTER. Ahí tengo entonces ya el resultado de V. Tengo el resultado de V. ¿Qué pide el problema? El problema plantea, regresemos a datos, determina la línea que mejor ajusta los datos. Listo. Ya encontré la expresión algebraica, porque aquí está la magnitud de A, y está la magnitud de B. Y, si pueden observar el gráfico, ya está el gráfico de la I. Aquí está de color naranja. Incluso aquí en la parte inferior está de reseñada. Y teórico y Y real. Así lo quise reseñar. Y sub T, o YT, que se refiere a Y teórico, que es el que estoy encontrando con este modelo matemático, y Y real fue el que realmente obtuve. De manera puntual, por esa razón, los azules no están conectados con ninguna función, ni curva, ni línea. Y los de color naranja, si tienen continuidad, por esa razón, los azules son discretos, y los naranjas son continuos, que es la diferencia sustancial entre uno y otro. Esa parte de la gráfica se los dejo para que la consulten. Bueno, por otro lado, preguntan en el literal B, mediante la curva de demanda de la parte de A, determina el volumen de ventas y el precio es 3. Entonces, ¿qué dice acá? Pues simplemente aquí dice un rectángulo que llama estimativo. Si el precio es 3, él me va a calcular el volumen. Ya lo he. Lo calculo directamente. ¿Cómo hice para realizar esa labor? Pues simplemente lo que hice fue reemplazar F2. Sé que la expresión matemática es A, que en este caso es esta celda, B28, más B, que es B29, por X, que en este caso BX sería 3. O sea que estoy expresando la ecuación lineal con base en las magnitudes que encontré, y utilizando el estimativo que pide el usuario. Aquí aparece en la parte derecha el gráfico. ¿Sí? Obviamente si yo cambio las magnitudes de gráficos, va a cambiar. Cambiámoslas. ¿De dónde las cambio? Lo ideal es lo siguiente. Miren, yo he desarrollado la solución de esta manera. O sea, todo lo que se suscita en ajuste grado 1, el gráfico, ajuste grado 2, el gráfico, borremos esta, que esta era para ilustrar. Eliminamos esta. De la información que yo aloje en la hoja datos, que se aloje en estas celdas, se desprenderán los cálculos que se desarrollen tanto en forma gráfica, porque es lo que se ocasiona del cálculo que se realizó en el ajuste grado 1, o en la gráfica 2, que se desprende lo que se realiza en el ajuste grado 2. Todo se desprende lo que yo haga aquí. Por ejemplo, no voy a decir que este sea 300, sino que sea 400. Entonces vamos a mirar lo siguiente, a ver. Como pueden observar, este está en 300, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo a 280, vamos a bajarlo por aquí. Mire que lo observamos que está en 300, está en la línea 2,300. Vamos a bajarlo a 2, 2,80. A la coordenada 2, 2,80. Entonces miren, vengo acá, digo 2, bueno, va a ser 2,80. Ya me hizo el cálculo completo, miren. La gráfica sigue como se ajusta, no sé si acasaron a parpadear. Y esta, vea, se curvó un poco más la función, ¿sí? O sea, él automáticamente me actualizó todos los valores. Y miren, ya no me da la problema, el pronóstico ya no me da 200, sino que me da 105. Ahora, lo que tengo que verificar es el gran error, le decimos acá 300. A ver si no quieren pestañear. Voy a darle clic en gráfico y va a ver que en el momento en que lo quiera visualizar, él va a actualizar las magnitudes. ¿Sí ve? Ojalá retrocedan el video para que vean el efecto. Y miren, este se ve un poco mejor. El gráfico 2. ¿Sí ve? El sendero es un poco más. Bueno, lo fundamental de estas soluciones parametrizadas es ¿cuál? Pues fundamentalmente cuando se convierte en un hábito, como en una tarea habitual la realización de labores de este estilo, pues entonces lo ideal es que usted la automatice, ¿no? Si le toca realizar la labor con un número muy amplio de datos, pues se va a convertir en un... ¿qué? En una labor muy extensa, ¿sí? Entonces lo fundamental es que coja la... por lo menos en fase inicial, tanto en ingeniería como en administración, coja la herramienta Excel como una herramienta útil para automatizar los cálculos y poder agilizar mucho las respuestas a problemas que se le pueden presentar de manera habitual en la... en el campo laboral. Ahora viene lo siguiente. Voy a ejercitar exactamente así como lo ilustré en el caso del estimativo para grado 1, pues así parece el procedimiento para grado 2, ¿no? Deduje la... Expresé la ecuación. Ojo que todo lo que hace referencia a la... a la matriz A, pues se desprende de los datos originales, ¿no? Igual sucede todo lo que se desprende de la matriz Y depende de los datos originales. Esta ya es paramétrica que son los parámetros que va a obtener para la... para la deducción de la... de los coeficientes de la ecuación de grado 2, que en este caso sería A más BX más X cuadrado. Esta transpuesta se desprende de estos datos. esta se desprende de la multiplicación de la transpuesta por A que sería esta por esta y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que si yo... si estos datos dependen directamente de los que yo tengo alojados aquí en la parte inicial en la parte de entrada de datos, pues entonces cada vez que yo los cambie van a cambiar aquí y van a ocasionar que el procedimiento de cálculo que aparece expresado en fórmulas pues realice el cambio suscitado. Por ejemplo, miremos aquí si vale 3, aquí la respuesta es 176.93285. La pregunta que manifestaba el joven o la persona que me escribió o la chica para no excluirla es que aparecía denunciado utilizando el resultado de la parte A determina el precio que maximiza el ingreso mensual. Pues la verdad es que la maximización en el modelo lineal no es no resultaría exacta ni resulta ni más en matemáticas para deducirla. En cambio, para deducir un máximo se deduce mínimo desde grados en adelante. Entonces quise llevarla a grados y en grados obtuve la magnitud del vértice. O sea, esto representa casi una parábola. Como pueden observar si vemos los gráficos en el gráfico 1 pues no todos los puntos están alineados a la línea de color naranja. Obviamente sin mínimos cuadrados quiere decir que esta es la mejor línea que se puede trazar que pasa entre esos puntos cuya distancia del punto a la línea la distancia vertical es la mínima posible. De pronto el error aquí sería un poco amplio. Miremos ahora en el caso de grados en grados observen que prácticamente quiero hacer un zoom acá pues el punto aquí es coincidente es exactamente el mismo el punto acá no es tan coincidente se observa una franja que se observa que se alcanza a verificar que existe el punto por debajo que es el azul en este igual en este también se observa pero una franja muy pequeña de azul acá me lo uso es más grande aquí ya ven que si se ve el azul mirenlo ahí aquí también aquí se alcanza aquí se traslapó completamente o sea que está sobre el mismo punto yo creo que a ojo de cualquier persona esta es la mejor representación hasta grado 2 puede que grado 3 ya ya tape y tape y ya se da la representación exacta pero por el momento entregar a grado 1 que es esta línea y grado 2 nada que ver esta sería para mí la mejor representación ahora verifiquemos si eso nos da el error que no lo he calculado aún calculemos el error vamos a grado 1 digo aquí a grado 1 entonces para calcular el error lo va a hacer en la franja derecha sigamos aquí hasta abajo entonces recordemos la fórmula de error primero vamos a calcular el RSS entonces primero calculo A por B y después calculo A por B menos Y y a eso le calculo la norma entonces primero calculemos A por B entonces A por B igual ah bueno pero ese A por B me da que matrimir vamos a ver A la tengo de 5 por 2 y este 2 por 2 me da de 5 por 2 entonces le hagamos la que quede centrada aquí A por B entonces 5 por 2 miren 1, 2, 3, 4, 5 ahí está entonces es igual a MULT A por B entonces primero señalo como multiplicando A punto y coma punto y coma V listo esto me da de 5 por 2 entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 ahí está F2 control, chip, enter listo A, A señale uno de los que quieran control, Z a ver 1, 2, 3, 4, 5 está ahí F2 control, chip, enter listo ahí tengo la multiplicación de A por B ahora a esta señora cambiamos de color a toda esta vaina color negro color negro que se me hizo el color lo acá color negro y color negro ahora como dice yo estos paréntesis yo le tengo a insertar aquí está imágenes prediseñadas o formas y aquí tengo abrir y cerrar ya, vean aquí esta entonces vengo acá y la pinto y aquí a acá veanlo ahí ahora él tiene por defecto el colorazo entonces invento el click derecho le digo contorno cambio a negro y eso ahí tengo la matriz A por B ahora según el según la formulación debo restarle Y entonces cojo esta misma esto me va a quedar de 5 también entonces me separo 2, 1, 2, 3 aquí y menos Y pero un momentico aquí estoy equivocado esta parte alta me da de 5 por 1 vean aquí claro la relación está repetido borremos esto entonces M mult A que se o que la A es de 2 por digo de 5 por 2 perdón de 5 por 2 y la otra de 5 por 1 entonces daría 2 por 1 claro y Y A W perdón W a ver una de 5 por 2 y otra de 2 por 2 daría 2 por 2 un momento chicos regresemos hasta el médico de mueren quitemos esta marca de aquí a ver A es de 5 por 2 y W es de 2 por 2 o sea que A es de 5 por 2 de 5 por 2 si A es de 5 por 2 hagamosle 4 Z a esto no 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 estamos locos Lucas borremos a ver estoy estoy mal A es de 5 por 2 tengo 5 filas y 2 columnas y B es de 2 por 1 entonces A es de 5 por 1 de razón de 5 por 1 entonces sería M MULT A que sería esta y V que sería esta cierro entonces ahora como sé de que es de 5 por 1 sé que va de aquí 5 1 2 3 4 5 hasta aquí F2 4 chip enter listo ahora sí 5 por 1 ahí ya quedó la matriz ahora esta AB de 5 por 1 menos 1 de 5 por 1 pues da 1 de 5 por 1 entonces daría aquí igual esta vez me toca expresar la operación esta posición 1 1 de AB menos la posición 1 1 de Y y copio la fórmula hasta aquí ahí dan los 5 listo copio esta misma simbología que tiene más o menos el mismo ancho y los encerro ahí eso es más visual que otra cosa ¿no? bueno ahora a esto le calculo la norma ¿cómo se calcula la norma? recuerden que lo expresé en clase la norma sería la suma del cuadrado de cada uno de esos términos la suma del cuadrado entonces miremos a ver entonces la norma entonces copiamos estos señores 4C es un número la norma de este señor ampliamos un poquito más este que no le entere ahí ampliamos un poquito más esta columna para que se observe eso pero aquí me desbarató estos ahí se me desbarataron todos me imagino que en parque me desbarataron todos bueno vamos cuadrandolos ya se desbarataron todos vean lo maluco de estas herramientas que no las puede uno fijar por ahí bueno eso no está aquí también esos cuadros bueno entonces sería la raíz cuadrada esto es igual la raíz de cada uno yo es el cuadrado entonces de este término por el mismo más 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 este término por el mismo listo esa es la magnitud ahora ya tengo este RSS que es el que aparece en la norma ahora calculo Y traspuesta por Y Y traspuesta por Y, calculamos Y traspuesta por Y en la parte baja Y traspuesta por Y igual a ver, me toca elaborar aquí Y traspuesta a ver, hago Y traspuesta por acá Y traspuesta, a ver, un momentico a ver, me hacemos Y traspuesta hago Y traspuesta por acá Y traspuesta igual este sería los términos de Y pero por columna este mire lo que hago, copio uno a uno para que cuando cambie ese Y, cambie también el de abajo listo lo alineo a la derecha y le coloco este señor a ver, aquí tengo un poco más señores de las guías bueno, tiene que ser un poco más angosto, ¿no? más pequeño en otras palabras vamos a ver, quítelo de ahí perfecto, entonces ahora si hago Y traspuesta por Y Y traspuesta por Y bueno, pero me gusta no alinearme como dicen algunos sino colocarle el término que corresponde correctamente formato celda superíndice y aquí también formato celda marco la T superíndice superíndice a este le coloco el igual y lo alineo a la derecha a la derecha de este número bueno ahora este me daría un número, ¿no? entonces sería mmult multiplicando punto y coma multiplicador listo ahora falta N N para el caso del problema es igual a cinco parejas de datos aunque podemos utilizarlo automático con contar contar entonces que voy a contar cuántos términos hay aquí listo o sea, cinco nuestra manera de de colocarlo automático y Y promedio promedio de Y hay una función que se llama promedio y marco los elementos de Y listo ahora sí desarrollo la formulación que tengo acá 1 menos RSS sobre Y sobre la resta de los términos por el promedio del cuadrado esto vamos a mirar entonces sería RSS igual a 1 menos RSS RSS dividido es igual a 1 menos paréntesis RSS dividido Y T por Y menos N por esto es potencia vamos a elevar vamos a elevar esta señora al cuadrado entonces como lo relatémoslo mire que el color me da la posición sería RSS dividido esta posición que es YT menos YT multiplicado por Y o sea la multiplicación de Y la transpuesta de Y por Y menos N por el promedio del cuadrado aquí me mostraba que faltaba bueno faltaba un parente pero bueno ya lo cerró él entonces el error medido de él ponemos porcentaje de error porcentaje de error pues de error sería igual a 1 a 1 menos este señor y digámoslo que lo muestre en formato porcentaje formato celda porcentaje con 4 decimales tiene un error por debajo del 1% del punto 31 pues a pesar de que la gráfica no dice mucho pues uno con el zoom dice no estas distancias son considerables son significativas pero mire que el error me dice que no un error por debajo del 1% es aceptable bastante aceptable pero a nivel de cifras de moneda es mejor un error muy por debajo del punto 1% mire vamos a ver que suceda de pronto con el caso del ajuste 2 toco volver a hacer todo esto entonces primero va a ver voy a hacerle exactamente el mismo orden que lo tenga expresado aquí incluso lo voy a copiar vengo acá y lo copio debajo de este listo bueno ahí me queda solo por reemplazar las posiciones no más ahí me gané todo el diseño entonces a por b sería igual a ver primero borramos esto borramos esto borramos esto borramos esto borramos los datos porque viene arrastrando la formulación no 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 me interesa carácter la formulación a por b a por b daría una de 5 por 3 una de 5 por 1 la de 5 por 1 la de 5 por 1 entonces da igual m mult a sería esta matriz ahora cambio el color negro de las llaves y v daría esta marco la salida f2 control chip enter ahora esa menos y esto sería igual a cada término menos el lugar donde quedó y es aquí y copio la formulación sigue la norma hoy este señor escuadrar todo esto bueno no me escuadro ay yo que sí me escuadraron algunas me voy a ver me voy a recolor de una vez ya que estoy aquí no me escuadraron 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 Bueno, habiendo hecho la tarea Entonces ya tengo aquí A por B La norma sería, recordemos Es la raíz de Este señor por sí mismo O sea, el cuadrado de este Más 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 el cuadrado de este Cierro paréntesis Ahora, Y traspuesta sería entonces Los valores traspuestos de la matriz Y Sería este Bien, estoy copiándolo con base en la posición No consignándole el número ¿Cuál es el objetivo? Que cuando cambies a Y también cambies acá abajo Porque recoge la información de esa posición Bueno, ahora Y traspuesta por Y Entonces sería M MULT El que está a la izquierda Que sería el multiplicando O el multiplicador Que en este caso sería Y Listo Ahora N que en este caso sería 5 El promedio de Y Entonces sería igual a promedio Promedio Y señaló el rango donde está la alojada de la información de Y RSS Es 1 menos paréntesis La norma que es el RSS Dividido Es igual a 1 menos paréntesis La norma RSS Dividido Y traspuesta por Y Menos N Por el promedio del cuadrado Entonces Este producto no Potencia Potencia De este señor Al cuadrado Cierro el último ya Listo Pues este error ya es significativamente mejor ¿No? El primer error me dio ¿Cuánto? El punto 31% Y este me dio el punto 031.8 Uff Super, super mejor Super bueno Por debajo del Por debajo de una centésima Digo una décima Tres décimas Tiene error Tres centésimas Perdón Tiene error Pero perdón No puedo decir centésimas Porque sería positivo ¿No? Sí, sí, claro 0.03 Por ciento de error Eso es un error bajísimo Bueno, obviamente en el gráfico se ve Sustancialmente Lo que ocasiona un error No es tan bajo ¿No? Una representación prácticamente Perfecta ¿Cuánto sería perfecta? ¿Cuánto de res se valga? Uno Ese sería el objetivo Bueno Finalmente quiero terminar La relatoría Dándole las pautas Para que ya dejen La hoja de cálculo Como una herramienta útil Para la empresa O para su uso personal ¿En qué consiste? O sea, yo ya Ilustré la forma Es que usted puede Distribuir los cálculos ¿Por qué razón? Por ejemplo Hice los cálculos De arriba a abajo Y no a la izquierda Primero que todo Pues el desplazamiento Hacia arriba y hacia abajo Es mucho más sencillo Que hacia la izquierda Y lo otro es que Si yo lo hago De arriba a abajo Pues entonces Las columnas Conservan su mismo ancho ¿Sí comprendes? Y no reduzco Ni aumentos los tamaños De las columnas Para que no perturbe Las dimensiones De visualización De los datos Es básicamente eso Y de arriba a abajo Pues estaría definido todo Ahora quiero Quiero observar Quiero que se den lo siguiente Mire, voy a señalar Unas celdas que tengo por acá Por ejemplo estas Clic derecho Propiedades Formato celdas Propiedades Digo proteger Formato celdas Proteger Yo observo Que está señalado El check bloqueado Este es un checkbox O una caja de chequeo Está bloqueada Yo ya he hecho La tarea previa Por eso muestro Que las que no señale Están bloqueadas Estas que acabo De señalar acá Las he señalado Desbloqueadas Miren Clic derecho Formato celdas Proteger Y aparecen sin el check O sea que están desbloqueadas Si figuran con el check Figuran bloqueadas Si le quito el check Están desbloqueadas Entonces ¿Qué voy a desbloquear? Voy a desbloquear Únicamente los lugares Donde el usuario O alguien que quiera Utilizar esta hoja de cálculo Le añada la información O la modifique Y los otros lugares En el ajuste grado 1 Aquí donde quiera Hacer el pronóstico Clic derecho Formato celda Proteger Está desbloqueada Y ajuste grado 2 Clic derecho Formato celda Proteger Está también desbloqueada Solo he desbloqueado Esos lugares ¿Qué quiere decir? Que cuando yo bloquee La página Solo van a quedar Voy a señalar Que solo he señalado Las dos desbloqueadas Y que solo podrá acceder A manipular los datos La persona que posea Los trabajos de cálculo En esos lugares Únicamente Y que no podrá observar Las funciones Ni las fórmulas Entonces observemos Cómo se haría En primera instancia En primera instancia Le quiero dar Form Le quiero dar Quitarle formato A la página Entonces voy a diseño De página Le quito Las líneas de división Y las líneas de encabezado ¿Sí? ¿Cómo quedó? Debo guardar Pues eso de guardar Es habitual aquí Para que no me dé la luz Y pierda el trabajo Con la energía eléctrica Me vengo a revisar Le digo proteger hoja Aquí en proteger hoja Aparecen todos estos elementos señalados Simplemente señalos Seleccionar Celdas desbloqueadas O sea Esas fue las que yo señalicione Desbloqueé algunas Y le coloco la clave No se les voy a decir Porque no tendría sentido Ustedes harían los demás problemas Con base en estas plantillas Igual sucede con ajuste grado 1 Voy a diseño de página Le quito líneas de división Le quito ver Y le quito el encabezado Le quito ver Ya están ahí Le digo Revisar Proteger hoja Y le doy una clave Solo si Digo que señale solo Las celdas desbloqueadas Listo Me voy para gráfico También le digo Bloqueé proteger Para que no me manipulen Aquí el formato Ni las características De la gráfica Aquí no me solicita nada Simplemente me dice Si protege objetos Ahora lo miramos en detalle En este En este Igual Me voy a diseño de página Le quito Limpiar división Y encabezado Le digo Revisar Le digo Proteger hoja También señala únicamente Que seleccione las celdas desbloqueadas Y le doy la clave Por último Voy a la gráfica Le digo Proteger hoja Señale contenido y objetos Si usted no protege contenido Le cambian estos números O este título De acuerdo Perfecto Echa la labor En este momento Se encuentran publicadas Estas Estas soluciones En solución En solución De inquietudes Dos En la segunda Solución de inquietudes Para Para Matemáticas Para administración Aquí ya quedó Disponible Y listo Vamos a hacer cálculo Aguardo Y ya quedó protegida Completamente Quien es capaz De cambiarle Algún efecto De cálculo O de apariencia El que tenga la clave Si usted Le doy clic Aquí Solo dando Le doy clic A la hoja Solo me lleva A esta celda No más No tengo otro lado En este No hay manera De hacer nada Vea Todo inhabilitado En este Vení a hablar Solo me lleva Al lugar Donde quiero hacer La proyección Y por último Igual Esta es la gran ventaja De proteger las hojas Y casi que es un aplicativo Porque este aplicativo Serviría Para que usted pueda Desarrollar La solución De problemas similares En donde cambian Únicamente Para cinco parejas De datos Únicamente Cambian Las magnitudes Ya sea del precio O del volumen de ventas Espero que les sea De mucha utilidad Las restantes Están publicadas A perspectiva De no publicarlas Sin clave Obviamente Es para que Cuando desarrollen La actividad de taller O la actividad de examen A nivel del aula Sepan Que no deben Pues No tendría sentido Que yo la publique Sabiendo que Ya tienen desarrollado El procedimiento De cálculo Acá Y les tocaría Simplemente Añadir la información La idea concreta Sería que En el taller Del día martes O en los talleres Que se desarrollen Pues usted Tenga la labor De tener que Construir la hoja De cálculo Y para ese caso Puede haber herramientas Para impedir Que hayan copias Y eventualmente Se suprimirá El acceso a internet Entonces Espero que les sirva La ilustración Que acabo de hacer A nivel de infografía Estaría tanto De sus inquietudes Muchas gracias Muchas gracias Gracias.